En esta canción, tú vas a ser mi hijo. Ahí está, yo tu hijo. Sí. Primer, ¿qué hago? Yo voy a ser tu papá. ¿Y a qué hago en canción, ve? Cuando yo diga, pues, vuelve, vuelve. Ajá. Tú vas a decir, vuelve, mamita, por favor, vuelve, pero llorando. ¿Ampiro llorando? Sí. Vuelve, mamita, por favor, vuelve, pero llorando. Ay, qué buena inteligencia, ¿no? Yo llorando, yo llorando. Quiero ver llanto. Vuelve, mamita, por favor, vuelve. Está bien, está bien, ahí. Vuelve, mamita, por favor. Ya, está bien, muy bien, muy bien, perfecto. Vuelve, mamita, por favor. Ya, ya, está bien, ya te dije que está bien, está bien. Vuelve, mamita, por favor. Pero ya te dije que está bien. ¡Ya está bien! Vamos a cantar la canción. Tú eres hijo. Yo tu hijo. Muy bien. Ya. Haz de cuenta que en este escenario está tu mamá. Aquí está mi mamá. Sí. Ya. Ahora, ¿tú qué le vas a decir a tu mamá? Que me dé leche. Que me dé leche. Quita. Que me dé leche. ¿Cómo es eso que te va a dar leche? No, está mal. Está mal. Ya, ya. Ya vas a cantarle. Ya. Sentimental, ¿no? Sentimental. Y ahora, pónela, maestro. La canción va con mucho cariño y amor para todas las madres que dejan a sus hijos sin saber cómo estarán ellos. Madre hay una sola, hijo también. Por eso nunca dejes tus hijos. Este era un niño que estaba muerto de frío en el portón de un cementerio y decía una limosna, señores, es para un ramo de flores, para quien tanto amo. Mamita, mamita, vuelve a nosotros, que nosotros te necesitamos. ¡Cragón! El volvo ya se ha ido Y cuando mi mamá Se ha ido a la lema Volverá 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 Y la volvó Mamita, mamita Vuelve Ella se marchó Dejándome solo Y a mí solito Y la mamá Ella se marchó Dejándome solo Y a mí solito Y la mamá Busco yo la calma Para mi Y la gracia Pero mis hijos Lo hacen imposible Y la mamá Mis hijos preguntan ¿Dónde está mamita? ¿Por qué se ha marchado? Dejándonos solo Y la mamá Perd look Si pyro Se preguntan ¡Vuelve! ¡Vuelve, mamita, por favor! ¡Vuelve! ¡Nos hijos, despedida! ¡Madre! ¡Madre! ¡Vuelve, mamita, por favor! Ya pues, hijo, ya, ya. ¡Basta, basta! Ya, ya pues, ya, ya. ¡Basta, oye! ¡Basta, oye! ¡Hay que ir a la gente! ¡Qué feo estás llorando! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Qué feo estás llorando hoy! ¡Mamita, por favor! ¡Vuelve! ¡Cállate hoy! ¿Qué cosa tienes? ¡Por qué, mamita! ¡Cállate! ¡Mamita, por favor! ¡Cállate! ¡Qué feo estás llorando acá! ¡Cállate! ¡Cállate hoy! ¡Mi mamachita! ¡Mamachita! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Carajo, no llores! ¡La gente va a pensar! ¡Mamachita! ¡Mamachita! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Woooo! ¡Hey! 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 ¡Woooo! ¡Woooo! ¡Cállate hoy! ¡Tremendo sonso! ¡Está llorando! ¡Si quieres, ayúdame a llorar! ¿Por qué lloras, sonso? ¡Acasí estoy llorando! ¡Sí! ¡Sí, no! ¡Mi ojo está orinando! ¡No! ¡Woooo!